Bueno, José Miguel una vez más en este improbable podcast como todos los jueves semana por medio y esta vez con un tremendo invitado creo que este podcast se las trae está trayendo cada día sorpresa más grande ¿o no? Sí, bueno, un gran invitado que me tocó conocerlo laboralmente en un par de áreas principalmente en la salud pública así que bienvenido Sebastián Pavlovich Muchas gracias a ustedes por la invitación encantado de poder compartir con usted este ratito y disponible para comentar sin agenda hasta ahora por lo menos lo que surja yo creo que la idea es que sea una conversación más que un monólogo así que partamos un poco en esa lógica Mira José Miguel, acá nosotros bueno, tú estuviste, fuiste por así decirlo el director de orquesta de esto un tiempo o sea, tú fuiste el superintendente de Isapre ahí el hombre que estaba encargado una de las personas que tiene un rol importante en el país ¿no? Perdón, una pregunta todavía no se cambiaba cuando tú estuviste todavía era superintendente de Isapre no era superintendente de salud ya voy a cambiar es superintendente de salud desde el 2005 ah, perfecto con la ley del GES sí me quedé pegado ahí buena y tú fuiste el año ¿qué año estuviste tú? entre el 2014 y 2018 sí, pues viste Juan Carlos se te cayó el carnet se me cayó el carnet el otro día me dijeron lo mismo dije superintendente de valores en vez de CMF no, se ando marcado se me está cayendo demasiado el carnet bueno entonces, Sebastián tú estuviste ahí o sea, en el fondo eres una fuente de primera mano para entender la industria por dentro y por otro lado también te tocó ahora un rol bastante relevante en la comisión de reforma recordemos que ha habido dos comisiones una comisión técnica que convocó la comisión de salud del Senado para analizar una solución a corto plazo que permitiera cumplir el fallo de la Corte Suprema y una segunda comisión que buscó una reforma de fondos es decir, una reforma que pudiera haber con un horizonte más de largo plazo más allá de la crisis hacia dónde podía avanzar el sistema de financiamiento y bueno esta semana las cosas han acelerado el mundo en esta crisis por un lado tenemos que Banmedica Vía 3 anunció que iba a salir de la asociación de Andisapres al parecer con la intención de tener una postura como más crítica o menos pro acuerdo quizá más confrontacional con el gobierno por otro lado el gobierno de alguna forma se inmoló por aprobar una pequeña una cosa que algunos consideramos que quizá no es tan relevante como es el ICSA este aumento del IPC de la salud para paliar un poco el descenso de los gastos del auge originado por el ajuste digamos del GES a la baja en una cosa bastante insólita el gobierno termina finalmente aprobando este ajuste del GES contra en general contra el contrario la opinión de algunos de sus parlamentarios entonces la situación se ha complejizado bastante ¿cuál es la lectura que tú haces del escenario actual y cuáles crees que son las salidas posibles a esta crisis? Yo creo que uno puede abordar esto desde varias perspectivas quizás quizás primero pensar algo de historia en el fondo ¿por qué llegamos donde estamos? para que se entiende que parte de la crisis se entiende un poco con algo de historia es importante y esta historia no empieza tres años atrás ni con los fallos de la Suprema y tampoco empieza con el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 empieza mucho antes antes de la reforma del 2005 el sistema de tarificación de las ISAPRES era bastante lesesfer en el fondo permitía y antes y en sus orígenes era aún peor en el fondo los contratos no eran indefinidos podían cortarte el contrato podían en el fondo obligarte a suscribir las tablas de factores eran decenas cientos de tablas de factores distintas miles era era realmente era un universo completamente imposible para un usuario comprender no quiere decir que hoy día sea muchísimo mejor pero en realidad en realidad es mejor que lo que era en su momento entonces en el 2005 lo que pasó fue en el fondo el sistema de tarificación tenía incorporado el uso casi constitucionario de las tablas de factores ¿qué son las tablas de factores? las tablas de factores en el fondo son instrumentos muy utilizados en los sistemas de aseguramiento en el fondo de aseguramiento individual en que tú de alguna manera entras y vas pagando de acuerdo a una estimación de gasto promedio de acuerdo de acuerdo a dos factores fundamentales que son edad y sexo en el cual en el fondo como tú tu tarifa dependía de eso tú decías en el fondo se genera un plan base la Isabel diseñaba un plan base así le da un precio y ese precio se multiplicaba por el factor de riesgo que te correspondía a ti cuando tú recién naces en los primeros dos años tiene un factor de riesgo mayor porque tu uso del sistema es más intensivo entonces el precio base que tú pagas los primeros dos años de vida es un precio base en el fondo multiplicado por un factor de riesgo alto 2, 3 lo que sea al cabo de los dos años si cada uno de nosotros sobrevió los dos años el fondo entra una etapa en que gasta mucho menos entonces el factor que se multiplicaba era 0,8 0,7 y tú pagas un poco menos en el caso de las mujeres a partir de los 15 años cuando empieza su edad fértil en el fondo empiezan a hacer un uso más intensivo del sistema y empiezan a hacer actualmente estimado un gasto mayor y lo que pasaba con la tabla de los factores en el caso de las mujeres a partir de los 15 años es que empezaba a seguir ese ritmo de gasto estimado actualmente y en el fondo y después de los 40 o 45 bajaba un poquito para que después a partir de los 65 vuelva a subir en el caso de los hombres es una curva en el fondo baja a partir de los dos años ese gasto actual promedio digamos que en el fondo eso está en el fondo el sistema tiene datos como eso y a partir de los prácticamente de los 60 o 65 años en el fondo en el caso de los hombres crece mucho al nivel de que el fondo logra incluso superar el gasto estimado de las mujeres de la misma edad como el sistema tarificación en el fondo pese a que tenía un modelo de cotización obligatoria pero les permitía tarificar individualmente en que se traducía en que en el fondo básicamente las personas en el fondo iban pagando de acuerdo a su riesgo y una vez que cumplían cierta edad que generaba un cambio de tramo se les reajustaba además por el factor en el que se multiplicaba el precio base ahora no había una tabla había decenas de tablas y en el fondo había un juego que permitía a la ISAPR en el fondo atraerte no sé con un precio base chico pero con una tabla que crecía exponencialmente entonces eso el 2005 en el fondo se trató en el marco de la reforma bajo la administración del presidente del agua se trató de controlar y se de alguna manera consolidó dijo ya vamos a reconocer que existe este modelo de tarificación pero vamos a ponerle cierto margen no puede haber tantas diferencias entre lo que pagas como mínimo y lo que pagas como máximo tiene que haber máximo tantos tramos en el caso del hombre máximo tantos tramos en el caso de la mujer y en el fondo trató de ordenar el otro la otra pata del precio final que se pagaba tenía que ver con el reajuste anual que la ley permitía el reajuste anual de precio más allá de lo que pasara con la tabla de factores entonces que pasaba que las personas en el fondo tenían reajuste anual y reajuste por cambio de tramo cuando correspondía con la reforma además se agregó que cada tres años se generó un cobro adicional que era por primagés que cada tres años se permitía su reajuste una vez que el sistema incorporara nuevas patologías a este sistema de garantía explícita entonces ¿qué es lo que pasó? que al cabo de poco tiempo las personas empezaban a sufrir tres alzas a veces en un mismo año por cambio de tramo el alza anual de todos los años y primagés ¿y qué es lo que pasó? la gente empezó a churearse y empezó a judicializar y lo que se judicializó fueron todas esas normas recién aprobadas en 2005 esas normas que llegaron a ordenar un poco el sistema de tarificación y reajuste en la práctica fueron cuestionadas al poco tiempo y en el Tribunal Constitucional fueron declaradas además contra la Constitución en el 2000D o sea derogadas y en el caso de reajuste de precios ya en el 2009 empezó a consolidarse la jurisprudencia que empezó a decir ¿sabe qué? el sistema de reajuste anual le falta una patita que es que estas alzas tienen que estar justificadas y sistemáticamente consideró que las ISAPRES no eran capaces de justificar las alzas en el caso de tablas de factores que es lo que pasó en el 2010 el Tribunal Constitucional dijo las normas que regulan las tablas de factores no cumplen con estándares de constitucionalidad y por lo tanto yo las saco del ordenamiento jurídico y además le doy el mandato a los colegisladores para que esto lo resuelva ¿qué es lo que hizo el superintendente de la época? que hoy día obviamente que con el diario del lunes es mucho más fácil decir que no fue una buena formación la que el niño pero dijo ¿sabe qué? esto esto reventó por el tema del reajuste entonces lo que vamos a aplicar en tanto los poderes colegisladores resuelven porque además el Constitucional dijo y esta facultad esto es una materia tan relevante que no es no es de resuelta administrativa esto no lo puede resolver la superintendencia lo tienen que resolver los poderes colegisladores claro que no estaba incluido en una ley estaba incluido en una norma y no en una ley claro esto tiene que ser esto es materia de ley dijo no es materia de resolución administrativa esto es materia de ley entonces pero el superintendente de la época dijo bueno esta cuestión es un misilazo al sistema de tarificación vamos a hacer una cosa la aplicación del fallo va a ser que esto no se va a poder usar la tabla para reajustar los precios o sea el cambio de tramo se congela usted lo que está pagando hoy día lo sigue pagando pero en realidad vamos a seguir ocupando las tablas para fijar el precio para tarificar el precio de entrada de alguna manera o sea cuando tú entras contrata un plan te van a seguir en el fondo calculando lo que pasa es que vas a quedar con ese precio para adelante y en el fondo eso tuvo la virtud de permitir que el sistema siguiera funcionando pero empezó a funcionar sobre un globo que en algún momento iba a reventar y empezó a hacer ruido básicamente porque la tabla no siempre implica que tú pagues más a veces implica que tú pagas menos entonces la ISAPRE en el fondo como decían que la tabla estaba congelada cuando tus hijos cumplían dos años no te bajaban el precio cuando la mujer cumplía 45 años no le bajaban el precio y la gente empezó a decir esto no me está conviniendo este fallo del tribunal constitucional y entonces empezó a alegar a la superintendencia y la superintendencia dijo igual tienen un punto efectivamente lo que pasa es que no pensábamos que esta solución iba a durar tanto tiempo asumíamos que la ley y que los poderes colegisladores iban a ponerse de acuerdo rápidamente cuestión que empezó a no pasar entonces dijo ¿sabe qué? sí tienen razón cuando baje si se aplica la rebaja que corresponda al cambio de tramo ok eso contuvo en parte porque efectivamente la gente ya empezó a pasarse el dato ¿sabe qué? en el fondo mi hijo y eso pero además la superintendencia bajaba pero las cortes además dijeron y rebaja y devuelve y ya cuando llevamos varios años de esta situación el superintendente Fernández en el 2018 Marco no sí 2018 estallido social 2019 dice ha atendido que las iniciativas legales no han prosperado que esta cuestión se sigue acumulando está empezando a judicializarse de nuevo la tabla de factores dijo vamos a imponer por vía administrativa una tabla única de factores y definió que a partir de marzo del 2020 solo se podía aplicar una tabla para todos los contratos de salud que es mucho más acotada mucho más plana pero que mantiene ciertas diferencias y ordenó que eso se tenía que aplicar para todos los contratos nuevos solo para recordar en el 2005 cuando el legislador fijó las nuevas reglas de los factores aplicó el mismo criterio esto solo rige para los contratos nuevos a partir de la vigencia de la ley nunca se han tocado los contratos que estaban vigentes los contratos que estaban vigentes terminan muchas veces siendo renovados por otros pero todavía hay personas que están amarradas digamos abrazadas a su contrato de hace 30 años con las condiciones onerosas en algún sentido como por ejemplo tabla de factores pero que le generan en el fondo muchas veces mejores coberturas que la oferta de planes hoy día y por eso no se cambia entonces a partir del marzo del 2020 todos los nuevos contratos tenían incorporada esta tabla única de factores pero la tabla incorporada de los contratos vigentes que generaban en el fondo diferencia de precios muchos abogados empezaron a llevarla a tribunales a cuestionarla a tribunales y la corte empezó a tener alguna jurisprudencia contradictoria a veces decía que se derogaban las tablas a veces decía que había que aplicar la de la super a veces decía que a veces rechazaban los recursos entonces tenía una jurisprudencia y en algún momento del año pasado decide ordenar su criterio y dice este es el criterio y el criterio es quien puso la corte fue ¿se permite la tabla única de factores? o sea ¿es válido lo que hizo la superintendencia pese a que expresamente contradice lo que dijo el tribunal constitucional en el 2010 porque se hizo por bien administrativa y además lo que debería haber pasado en el 2020 es que todos los contratos vigentes se deberían haber recalculado con esta tabla única el efecto que tiene ese recálculo el efecto estimado dependiendo de las reglas que se apliquen hasta esta altura está más o menos claro que va entre los 500.000 millones de dólares de devolución y los 1500 millones de dólares de devolución pero no solamente hay que devolver sino que además hay que rebajar el precio y el impacto de la rebaja del precio está en torno a un 10-12% dependiendo de la compañía eso es tabla de factores pero además la corte este año resolvió la judicialización del reajuste de primagés ¿qué pasó con el reajuste de primagés? disculpa que me extienda en esta parte pero en el fondo por favor ¿qué es lo que pasó? como las ISAPRES tenían judicializado el reajuste de precio anual congelado el reajuste portado de los factores ¿qué perilla les quedaba por mover? básicamente la de los beneficios y la de primagés entonces si bien la primagés estaba diseñada legalmente para financiar y cubrir el fondo el gasto asociado a la garantía implícita de salud algunas ISAPRES en el fondo empezaron a utilizar esa herramienta esa perilla para en el fondo suplir el desajuste el desacople entre gasto e ingresos que le generaba el plan complementario entonces así tú terminaste de ver en el último reajuste de precios alzas de 15 12% de la primagés que en realidad no tenía mucha justificación en torno a las tasas de uso que esa ISAPRES tenía para GES entonces se judicializó nuevamente eso y la corte no aplicó los mismos criterios que venía aplicando en la en reajuste de precios o en tablas factores y dijo ¿sabe qué? en el fondo echó para abajo todo el sistema y dijo ¿sabe qué? para fijar el GES el Ministerio de Salud utiliza un estudio de verificación de costos que establece una prima de referencia y en el fondo le dio aplicación a la prima de referencia como si fuera una fijación de precios y dijo ese debería ser el precio y todas tienen que adecuarse a ese precio pero dijo si alguna venía cobrando más que eso va a seguir cobrando lo que estaba cobrando en el fondo básicamente el fondo dijo este reajuste de este periodo lo echó abajo y siguen en el fondo cobrando solo lo que venían cobrando hasta ahora hasta el año pasado y eso está firme a partir de agosto de este año de acuerdo a la interpretación que ha hecho la propia corte y la y la y la superintendencia mira que yo claro muy clara tu explicación digamos del problema jurídico a mí a mí lo que me sucede lo que lo que me pasa es que siento que a veces el debate y no sé lo comparto acá para que lo discutamos lo conversemos que se siente parece ser que es el problema de las tablas o que el problema es simplemente un problema como jurídico ¿no? de qué tabla usamos de cómo la ajustamos y yo siento que el debate a veces hay que verlo más atrás a cuáles son los principios que debería tener un sistema de salud y creo que eso a veces es la conversación que no tenemos sobre la mesa entonces nos sentamos y decimos mira no es que yo creo que la tabla debería reajustarse así yo creo que la tabla debería ser de esta forma yo creo que me deberían devolver la plata en efectivo o me deberían devolver en cuotas y uno dice a ver pero esperemos un poco primero un sistema de salud tiene que tener un precio que se reajuste prácticamente sin límite todos los años cuál es un sistema de seguridad social puede digamos funcionar así que yo le diga a alguien mira tu plan empresa subir ahora y puedes subir 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 y llegar mira no sabemos hasta dónde pero puedes subir mucho según cuánto te enferme y paradójicamente terminar dejándote con una peor situación financiera cuando estés en tu peor momento es decir cuando estés más viejo más enfermo va a ser cuando te va a costar más y cuando vas a ser vas a tener mayores dificultades para tener esa protección de salud dos el principio que yo creo que está detrás también que es esta idea de que puede haber un seguro de salud y yo siempre digo que uso este concepto que creo que hemos creado un sistema de salud de ciencia ficción porque por un lado creemos que no nos discrimine nos molesta que la ISAPR seleccionen personas nos molesta que suban los planes pero nadie dice ojo a mí me molesta que me pueda atender todo el tiempo con los subespecialistas que quiera cuando quiera hacerme todos los exámenes que quiera entonces como que por un lado también el otro principio que está es que queremos que no suban los precios que no nos discrimine pero que al mismo tiempo podamos por ejemplo ir 14 veces al gastroenterólogo 14 veces al otorrino no sé que me tengo una molesta en la oreja y no sé voy al cirujano oncológico específico no sé qué y todo cubierto y si quiero ir 6 veces a control con ese no hay ningún problema entonces creo que esos principios son los que han entrado en tensión y yo creo que eso me pasa que siento que lo que está detrás de la discusión de la tabla no solo la tabla sino que cuáles son los principios que creemos que tenga el sistema de salud no sé cómo lo ves tú eso o sea creo que tiene un punto clave que porque yo en el fondo todo esto de parió era como para contextualizar el escenario de crisis inmediata pero la crisis mayor si tú quieres tiene que ver en el fondo con una cuestión como más estructural que es en el fondo el modelo el modelo bajo el que las ISAPL fueron regulados originalmente un modelo que en algún sentido uno podría decir estaba destinado a hacer crisis en el fondo porque incorporaba en el fondo elementos de incentivos sumamente inflacionarios para todos los actores del sistema para los prestadores para los médicos para los propios usuarios y además con muchas garantías para el administrador financiero que al final eso es lo que administraba el fondo administraba su riesgo financiero pero no hacía una administración del riesgo de salud de los usuarios en el fondo con pocos incentivos para que hiciera prevención para que hiciera un modelo de atención primaria para que hiciera un modelo de contención de costos de pago de un modelo de pagos en el fondo que tiende a premiar el servicio y el sobreuso de prestaciones hay serie de aspectos en el fondo que al final todo eso se hace regulatorio pero tiene que ver con un modelo que en realidad es una rareza en el mundo si efectivamente nuestro modelo tiene problemas en el fondo donde existen seguros privados el problema tiene que ver con aspectos regulatorios en Colombia en el fondo si no fuera por las tutelas sería un sistema digamos que que funcionaría razonablemente bien y bueno funciona en Alemania en Bélgica en Holanda etcétera y en otros países con sistemas únicos también proliferan sistemas de seguros alternativos que en el fondo básicamente que se traducen se traducen en que les genera a las personas el incentivo de poder saltarse listas de espera y poder acceder a una cartera de prestaciones distinta o con comunidades distintas ahora pregunta tú ves en esta salida digamos que se puede salir de esta crisis sin ponernos de acuerdo en principios porque porque siento que todo lo que estamos discutiendo es cómo se va a pagar ¿no? cómo cómo van a ser los plazos cómo van a ser pero por otro lado nadie está diciendo nadie quiere tener algunas conversaciones incómodas sobre la mesa porque claro todos queremos ser o yo creo yo pienso que quizá todos los políticos quieren ser el político que dice oye yo hice que a ti te devolvieran 10 lucitas por mes de tu plan de salud que te pagaron durante tanto tiempo pero nadie quiere ser el político que le diga oye mira ¿sabes qué? si quieres que las ISAPR sigan funcionando mañana van a tener que atender con un sistema de atención primaria es decir todas las consultas tienen que ir directo por ejemplo a un médico familiar y el médico familiar determina actúa con un gatekeeper un médico que define si tú puedes ir o no a un subespecialista o no y si tú quieres ir a un subespecialista por fuera del seguro o sea saltarte esas pilas bueno eso lo tienes que pagar de tu bolsillo pero no lo puede financiar el seguro si es que el seguro quiere ser viable en el tiempo entonces yo siento que y tú que has estado en las comisiones a mí lo que me llama la atención es que muchas veces por ejemplo se critica al gobierno y se dice mira el gobierno quiere que caigan las ISAPRES y yo por otro lado veo que la propuesta de la comisión técnica que buscaba digamos darle viabilidad a las ISAPRES igual hace que quiebren todas las ISAPRES entonces termina generando igual una viabilidad digamos estructural justamente porque ninguna de las propuestas toca estos temas de fondo los mecanismos de pago los elevados gastos de administración cómo vamos a evitar la selección de los usuarios entonces siento que efectivamente la ausencia de esta discusión de principios se está volviendo como el elefante en la habitación en algún momento tenemos que que sentarnos a hablar de qué principios queremos antes de decir qué tabla de factores queremos porque porque lo primero son esos principios sí sin duda sin duda el problema yo creo que lo que pasa es que con los principios yo creo que es mucho más fácil estar de acuerdo que con la concreción de los principios en realidad mientras mientras más general sean las afirmaciones es más fácil que haya consenso ni siquiera en la letra chica yo creo que ya en la bajada de títulos donde empieza a haber a haber diferencia porque además en el fondo el diseño que tú hagas tiene que enfrentar los mismos problemas en el fondo de incentivos al final en el fondo y de satisfacción que es el otro elemento que no siempre se incorpora yo creo que por un lado uno debería poner el tema del modelo en el fondo el tema de los objetivos sanitarios la perspectiva de derechos pero también algo que suele despreciarse pero yo creo que es súper relevante que tiene que ver con los grados de satisfacción de los usuarios en el fondo en el fondo un modelo de salud que no atienda a los grados de satisfacción de su usuario o que es ciego sordo frente a la satisfacción de su usuario en el fondo tiene alto riesgo de desprestigiarse y además en el fondo de seguir haciendo las cosas tal como se venían haciendo y no ver en el fondo dónde son los dolores y carencias que sufren los usuarios en su cotidianidad entonces yo creo que el problema de lo que tú planteas es que cuando uno cuando uno yo siempre que hago alguna charla o qué sé yo o los cursos que he hecho sobre esto en el fondo siempre les pregunto a una audiencia X ¿por dónde partirían haciendo una reforma de salud? y la verdad es que espontáneamente surgen varias respuestas y es lo mismo que nos pasa a nosotros los más expertos en el fondo ¿por dónde deberíamos partir? cuando tú dices bueno en general nos hemos concentrado en la discusión sobre los seguros del financiamiento básicamente más que de los seguros del financiamiento la discusión sobre el financiamiento y en el fondo pero al rato de discutir sobre el financiamiento nos damos cuenta que tenemos un problema más o menos serio en la gobernanza de los hospitales que tenemos un problema a nivel de carrera funcionaria que tenemos un problema a nivel del abastecimiento de medicamentos que tenemos un problema con los mecanismos de pago que tenemos un problema con en el fondo es una cadena cada eslabón está unido al otro y depende y por lo tanto en el fondo las micro reformas no nos funcionan el problema es que las macro reformas nos llevan un poco a los aspectos más ideológicos que son los que en parte nos trabamos en el fondo porque finalmente los sistemas de salud como el nuestro por ejemplo y cualquiera es un reflejo de la sociedad que tenemos tenemos un sistema de salud segmentado te cuento algo quizás no sepa Chile tiene un problema de segmentación muy importante en toda su cadena de servicios entonces el sistema de salud chileno es un reflejo de su sociedad y por lo tanto una reforma sobre el sistema de salud en el fondo a que te lleva obviamente a una discusión no sobre los principios sino cuál es el modelo social cualquiera apuntar entonces es imposible que no haya ideología de por medio y eso también en parte ha impedido llegar a acuerdos mínimos porque en el fondo si discutimos no solamente sobre principios sino sobre modelos de sociedad está claro que nuestro país tiene problemas serios para llegar a acuerdos o sea no tenemos un proyecto para ir en un montón de áreas y en el fondo estamos bueno discutimos la urgencia discutimos la cuestión concreta o discutimos una cuestión en serio la última reforma en serio fue el 2005 y quedaron cosas pendientes y de ahí en 20 años no hemos sido capaces de poner de acuerdo en reforma mínima o sea por ejemplo y que es lo que mucho hasta altura parece que han abrazado deberíamos avanzar en una atención primaria universal como que nadie se opone a eso por ejemplo o cambiar la regulación sobre el subsidio de incapacidad laboral entonces por lo menos yo soy de los que en algún momento dije esos dos temas deberían ser mucho más fácil de abordar y empezar la reforma por esos dos temas y en el fondo pero el punto es que la urgencia igual ya nos explotaron entonces ahora estamos en el fondo en que la urgencia nos está comiendo y tenemos que buscar la manera de que cualquier reforma se haga no sobre los rastrojos los maderos flotantes de un par de embarcaciones que naufragaron necesitamos que al menos tenga flote para poder discutir una reforma en serio sin la urgencia que supone la falta de atención de cientos de miles de personas que al final esa es la urgencia que nos tiene hoy día discutiendo esto en el fondo y no nos tiene discutiendo la reforma el modelo de atención porque en el fondo lo que vemos es que en el corto plazo si si no hacemos algo lo que vamos a tener es en el fondo cientos de miles de personas sin cobertura financiera para su atención en salud Sebastián ¿no crees que hay un poco una utopía en esto? yo creo que una utopía de los dos lados yo hace poco escribí una columna que se llama 5 verdades incómodas acerca del sistema de salud y una de las cosas que fue él él la leyó no es un chiste lo que decía una de las verdades incómodas que yo siento es que hay un sector que pareciera así mira ¿sabes qué? arreglamos las tablas las amononamos dejamos todo el tema de las tablas bien y el sistema se salva y seguimos funcionando 30 años más igual sin ningún problema de hecho creo que a mí hay la impresión que ese es un poco el espíritu que quizá hubo detrás de la última propuesta de constitución que dijeron mira ¿sabes qué? consagramos la ISAPRE en la constitución de cierta forma y con esto se salvan por otro lado creo que hay un sector que piensa mira ¿sabes qué? da lo mismo que caigan las ISAPRE porque es un problema de los privados las dejamos simplemente que caigan y no pasa nada esto no va a pasar nada es un problema de los ricos es un problema esto no afecta al sistema de salud y yo creo que esos dos polos quizá a veces tensionan demasiado la discusión y no la llevan hacia la realidad yo creo que la realidad es que mira ¿sabes qué? efectivamente el sistema ISAPRE como está ahora es inviable es inviable o sea yo concuerdo contigo que quizá yo sería más claro que tenía como una bomba de autodestrucción interna o sea que la tenía el día uno que lo crearon o sea porque si yo tuviera que decir mira creemos un sistema que termine digamos colapsando uno pondría todos los elementos que se le fueron sumando al sistema ISAPRE pongamos fee for service es decir pongamos que yo pague todo lo que pueda pagar pongamos un sistema que no tenga incentivo a la contención de costos creemos un sistema que además se integre con las clínicas es decir donde tampoco hay incentivos a negociar precios a la baja con los prestadores es decir donde todo sea da lo mismo o sea les pasamos más más prestaciones a mayor costo es más ingreso a través de las clínicas entonces eran como todas bombas mini bombas de tiempo esparcidas por todo el sistema que uno dice esto no iba a llegar a ninguna digamos a ninguna parte y sin embargo algunos que yo creo que dicen no no importa si esto igual puede funcionar y claro y el otro lado yo creo un pensamiento muy ingenuo de que claro que las ISAPRES son como un banco por así decirlo o que esto sería el equivalente a una especie con la crisis subprime en Estados Unidos que a lo mismo mira dejemos quebrar un par de compañías o algo así y sin pensar que independiente de que las ISAPRES puedan haber hecho cosas terribles independiente de eso que las critiquemos y todo igual son parte de la seguridad social igual se están haciendo cargo hay una persona que está en la UCI hospitalizada y que la cuenta la está pagando el ISAPRES entonces uno no le puede decir a ese paciente que está hospitalizado en la UCI decirle viejo no mira a partir de mañana se acabó ya no sé ahora que estás en tu 30 días de ventilación mecánica y al día 31 ya vas a correr por tu cuenta viejito y bueno veremos qué pasa entonces no sé cómo lo ves tú yo creo que que hay dos polos un poco utópicos y que hay pocas personas dispuestas a reconocer que que el sistema no es viable pero que tampoco se lo puede dejar caer así yo creo que existen esas posiciones tengo la expectativa que que en realidad la mayoría entiende que hay que hay 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 sombras en y luces en entremedio yo creo que 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 la mayoría lo entienden y creo que en la oposición también la mayoría lo entienden puede ser que en el debate de las redes sociales eso eso como bueno pájaro hereber un experto que no voy a cuestionar pero sabe perfectamente cómo funciona el debate en en ese micromundo es un maestro del debate del debate es un no 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 ese es un alter ego que está ese personaje está mal está mal pero en el fondo por eso en parte nosotros aceptamos la invitación del senado en esta comisión reforma porque entendíamos muchos de los que estábamos yo creo que todos los que estábamos ahí en el fondo es que no tenía sentido una ley que resolviera la aplicación de los fallos de la suprema para que todo siguiera igual más menos estabilizado en el fondo aquí hay una hay una causa más remota que los fallos de la suprema que es básicamente un modelo regulatorio que está agotado y que llevamos varios años discutiendo al fondo esta no es la primera comisión y tampoco dijo cosas particularmente novedosas de hecho probablemente se nos quedaron algunas cosas en el tintero como por ejemplo el modelo el modelo de tensión que no va en el informe pero en el fondo si uno toma todos los informes de las comisiones presidenciales ministeriales que ha habido en el fondo uno está todo más o menos ahí qué es lo que habría que hacer para que el sistema en el fondo migrara a un modelo que tenga mucho más lógica de seguridad social con o sin los elementos en el fondo el gran tema es la interacción con el seguro público es el gran tema digamos de discusión en su momento cuando yo era superintendente nosotros discutimos imagínate que ni siquiera logramos presentar un proyecto de ley por último por último Piñera presentó y presentó tres con Bachelet 2 ni siquiera logramos presentar uno y en este gobierno hasta ahora en realidad tampoco se ha presentado nada imagínate lo difícil que es lograr un acuerdo al interior de una alianza de gobierno hay que recordar ahí que en Bachelet 2 se fijaron ciertos objetivos cuando asumieron el gobierno hay que recordar está la gran reforma ¿no es cierto? impositiva del ministro del entonces ministro arena y estaba toda la reforma educacional digamos que tenía que ver con la ley de educación ¿no es cierto? y me acuerdo que en ese momento efectivamente había como varios esperanzados en que se pudiera plantear cambio y claro y finalmente yo creo que aparte con no poder ponerse de acuerdo sus propios huestes el gobierno preferió elegir sus batallas dentro de las cuales no estaba salud y bueno y hay que recordar también el momento político que comenzó con el gobierno ¿no es cierto? y todo el tema con Sebastián Dávalo entonces efectivamente yo quiero digamos complementar a lo que ha dicho Sebastián a lo que ha dicho Juan Carlos que es un poco que esto es política finalmente también entonces hay momentos políticos digamos hay fuerzas políticas ¿no es cierto? hay una discusión política finalmente que yo creo que no todos los gobiernos la pueden dar y no todo se puede dar tampoco en cualquier minuto probablemente eso Juan Carlos cualquier reforma a la salud te desgasta políticamente pregúntale a Obama pregúntale a Lago y yo creo que las personas digamos no no dimensionan lo tremendo que es hacer una reforma en salud que es mucho más complejo que la AFP y de hecho yo viendo la discusión de la AFP se me cae toda esperanza que haya un acuerdo de salud porque mira a AFP yo lo veo sinceramente como un tema sencillo comparado con salud por la cantidad de digamos la cantidad de actores que hay en salud son significativamente más que la cantidad de actores que hay para las pensiones es decir en salud uno tiene no sé los funcionarios de la salud los hospitales las clínicas los seguros de segundo piso las ISAPRES las farmacias los gremios etcétera la AFP uno dice está bien está en la AFP y quizás están los actores políticos pero digamos los actores uno los puede sentar en una mesa ¿no? en una mesa chica puede poner una conversación acá en salud uno dice oye pongamos a todos los actores relevantes para esto y es una mesa de club entonces yo teniendo eso en consideración y viendo el momento político te voy a hacer dos preguntas concretas la primera ¿cuál es tu propuesta? ¿cuál es tu propuesta de salida de esta crisis? y dos con la mano del corazón ¿qué es lo que crees que va a pasar? porque uno sabe que lo que uno uno sabe y a mí me pasa que yo puedo querer una cosa pero de repente digo mira esto yo no veo que va para allá yo creo y ahí también es un poco lo que nos gusta por estar acá en este podcast que es decir mira ¿sabes qué? te contamos la idea digamos qué es lo que está pasando pero también bueno un poco qué es lo que creemos que va a pasar también mira yo creo que a ver la solución tiene varias patas creo yo y yo creo que la medida que uno mueva todas las perillas va a ser menos dolorosa y menos fea porque la solución es fea o sea en el fondo no hay solución limpia si tú aplicas los fallos y no haces nada más los números no dan así como que claro o sea no dan y no va a haber devoluciones y no va a haber ISAPRE y no va a haber atención de salud y todos se van a tener que ir a FUNASA digamos en el fondo no 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 los números no dan entonces para que den los números el impacto de los fallos es tan relevante o sea solo PRIMAGES para una ISAPRE es de 25% de sus ingresos mensuales y todavía no entramos a aplicar el fallo sobre tabla de factores entonces la solución tiene que tener varios elementos tiene que haber reajuste tiene que haber reajuste ahora y por qué tiene que haber reajuste no solamente para resolver el tema del flujo sino que además y a mí lo que me preocupa es que si bien pero te refieres al reajuste de IXA no no estoy hablando de reajuste estoy hablando de reajuste y probablemente de reajustes pero además hay un tema como de fondo que yo creo que va a ser una cojera para el sistema que si no se resuelve también va a continuar arrastrándolo que es que estructuralmente el sistema por lo menos por aplicación de espacio de tabla de factores queda desbalanceado porque si bien el sistema tendrá N problemas regulatorios pero tiene cierta lógica por los que están sanos pagan y los que están enfermos gastan más de lo que aportan la aplicación del fallo sobre tabla de factores genera un déficit estructural muy grande o sea hay un tercio desde la cartera que va a quedar aportando sistémicamente menos de lo que gasta y eso es mucho y esa carga se la llevan básicamente los otros digamos el otro 70% entonces ese desbalance en algún momento puede causar algún problema en el fondo para grupos específicos obviamente los adultos mayores gastan más per se los recién nacidos gastan más pero en el fondo cuando toda la carga del financiamiento en el fondo se empieza a concentrar en un grupo pequeño ese grupo pequeño tiene incentivos muy fuertes para irse que es lo que está pasando justamente con los más jóvenes que se están yendo desde Isapre a Fonasa el espiral de la muerte el que hemos hablado claro y eso para que lo entiendan la persona significa que se empiezan a ir los afiliados sanos los seguros entonces le tienen que subir a los que quedan que son los más enfermos y eso aumenta el círculo digamos esta tendencia que se vayan los sanos y así sucesivamente hasta que quiebra el seguro y hay que recordar que en general cuando uno habla de seguro de salud los más sanos aportan más tienen más lucas en el fondo es una cuestión lógica porque en el fondo no te da todo lo que tú aportas sino la idea es la expectativa que te cubra cuando lo necesitas pero tú estás aportando permanentemente al financiamiento de la atención de los demás entonces esto tiene que ser con reajuste ahora el problema es que si es solo reajuste justamente se genera ese efecto mayor que es que el reajuste tendría que ser tan intenso que en el fondo la gente va a decir los que puedan irse van a decir yo me voy esto yo no estoy dispuesto a aguantar en estos temas entonces tiene que haber reajuste pero no puede ser tan alto como para que se genere ese desincentivo y en el fondo además es una cuestión política estética o sea no te podías bancar un reajuste de 25% de un mes para otro entonces tiene que haber un reajuste y lo que pasa es que el ICSA que se aplica en realidad lo que ha hecho es adelantar el reajuste que correspondía al próximo año entonces en realidad no hay ninguna compensación con esta pérdida de ingresos al fondo solo adelantaste un poco el equilibrio financiero de acuerdo a los gastos de este año a la evolución de los costos de este año entonces va a tener que reajuste pero como te decía no puede ser solo reajuste a mi juicio en la ley corta se deberían incorporar una serie de normas que permitan que lo que se les exigiría o sea lo que políticamente y públicamente se les ha exigido a los ISAPRE que es contener costos ser más eficientes porque yo creo que efectivamente tienen problemas de eficiencia serios o sea el sistema tiene un montón de goteras los costos de administración son relativamente altos es injusta la comparación con el FONASA y con las mutuales es un poco más equilibrada porque las mutuales en el fondo están en torno 6 o 8 6% 6% y yo creo que la gracia de las mutuales y parógicamente las mutuales están integradas entonces en el fondo quizás el problema no es la integración sino la regulación que rodea la integración porque las mutuales no tienen el problema de presión inflacionaria que sí existe en el sistema privado y están integradas y es muy interesante que las mutuales tienen mecanismos de contención de costos también o sea justamente en la medida que la regulación te genere incentivos los actores se acomodan si en el fondo si tú no solamente les dices sino que obligas al sistema a pasar a un modelo de GRD de pago asociado diagnóstico de en el fondo modelos de pago de riesgo compartido con los prestadores probablemente vaya a tener al principio algún corproveo pero después en el fondo todos se van a terminar acomodando y es un modelo que está demostrado que contiene y en el caso por ejemplo de los profesionales sin duda si tú incorporas elementos de gatekeeper o sea de consulta de primera consulta con un médico general o con un médico de familia que tenga en sí mismo el modelo incentivos que por ejemplo diga si va directo al especialista el copago es menor o el precio es más alto que si va derivado por un médico de familia en el fondo tú puedes generar cambiar de a poco los comportamientos de la persona porque ojo que nos vamos a encontrar con que las personas están acostumbradas si te duele la cabeza ir al neurólogo o sea claro ese es un tema hay elementos culturales que no hemos conversado todavía pero claramente hay algo y sin duda yo comparto contigo o sea no tiene lógica que estemos acostumbrados a la consulta del especialista cuando queramos si el especialista es un bien escaso en el fondo queremos que el especialista haga lo que necesitamos que haga lo conversamos con Guillermo Paraje acá también experto en seguro y más encima tenemos el problema de los seguros complementarios que finalmente ese bien escaso era consulta pago cero y lo distorsiona los seguros complementarios distorsionan el comportamiento de los actores efectivamente ahí hay un tema regulatorio que está súper pendiente hace rato entonces como te decía en el fondo por un lado tiene que va a haber un reajuste sí o sí o tendría que haber un reajuste sí o sí por otro lado tiene que haber creo yo algunos aspectos que generen una mayor contención de costos tanto en el fondo en los tres grandes ítems de gasto del sistema hay licencia médica gastos médicos y gastos de administración yo creo que en los tres hay perillas que se pueden ajustar y algunas requieren cambios legislativos otras requieren cambios administrativos y otras requieren en el fondo una intervención un poquito mayor sobre el sistema en esos tres y yo creo que despejado eso despejado eso en el fondo reajuste razonable y mecanismo de contención de costos por ejemplo el costo de administración si tú generas hoy día el sistema de afiliación es muy caro se va mucho mucha plata del sistema en algo que debería ser mucho más mucho más eficaz afiliación electrónica ventanas de afiliación por ejemplo en el fondo aquí la gente alocado de un año se puede cambiar en cualquier momento bueno la verdad es que a mi juicio lo que debería pasar es que desde el momento en que te reajustan el precio al momento en que se empiece a aplicar esa es tu ventana para cambiarte y eso es o por ejemplo para que tu primera afiliación tengas que estar más de un año en tu ISAPRE por ejemplo solo al cabo de dos años te puedes cambiar por ejemplo o sea en el fondo generar un poco de mayor estabilidad regulatoria si eso se despeja creo yo podríamos pasar de la fantasía a la realidad porque yo creo que hoy día la actual situación es una fantasía esa pretensión que ha planteado la autoridad es decir que los controladores se pongan con plata eso no es real en el actual escenario eso no va a pasar y yo creo que eso no va a pasar no pero ojo porque lo que hay es que quieren quedarse en el fondo pero si tu despejas las reglas del juego si tu les dices hay orilla esta cuestión va a caminar para allá los tipos dicen bueno podría querer quedarme podría querer ahora pero para los gallos en realidad no es un gran costo irse o sea para los para los para los grandes en el fondo creo que para el más complejo que es grande es con salud que el fallo se lo pega de manera importante todo pero en el fondo muchos de sus afiliados en el fondo pertenece a la cámara de construcción que es un tremendo holding que tiene en el fondo tiene caja de compensación tiene tiene mutuales tiene tiene ISAPRE en el fondo tiene muchos de sus trabajadores que son beneficiarios de la propia de la de la propia ISAPRE tampoco va a ser tan simple dejarlos caer pero tampoco es tan simple ellos ya capitalizaron más de 100 millones de dólares el año pasado en el fondo tampoco es tan simple decirle pongan 100 millones de dólares todos los años para que esta cuestión vuele en el fondo en algún momento alguien va a decir esto esto no está resultando oye pero perdón o sea porque sobre el punto porque justamente esto lo hemos conversado con Juan Carlos pero imagínate que llevamos tantos años está pasando lo que tú estás comenzando que esto ya ha pusido si viene pero ¿y dónde está el liderazgo de la discusión desde la ISAPRE? porque lo que nosotros también hemos visto es que la ISAPRE se ha puesto digamos en 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 a llorar a la ventana ¿no es cierto? y decir mira que nos tratan tan mal que nosotros que aquí que allá pero pero justamente creo que al debate le hace mal que se ausente que que se pongan en ese ¿cachai? y en vez de decir bueno mira ¿sabes qué? vamos a hacer un nuevo sistema de contención de costos mira rebajamos nuestros nuestros gastos nuestros gastos administrativos al 6 estamos generando sistemas de de pago digamos mucho más integral a resolución de problemas de salud en vez de entonces creo que porque lo que tú estás diciendo estoy totalmente de acuerdo pero se echa de menos digamos esa discusión ¿cachai? más allá de los controladores más allá de los 100 millones de dólares pero creo que eh vimos hoy día que la asociación de ISAPRES fue eh fue ¿cómo se llama? pagaron asesoría a una ministra de la Corte Suprema pagaron asesoría a la Fundación Jaime Guzmán y no y no me acuerdo oye loco es plata muy mal gastada entonces porque en el fondo justamente ¿ah? con todo el respeto que merecen digamos esos actores pero ¿cómo nadie les puede haber dicho loco? ¿sabes qué? aquí iba a quedar porque los gallos sabían que iba a quedar la grande ¿ya? yo he conversado con gente también dentro del sistema eh privado me refiero a administradores de seguro y de clínica y y los gallos me decían aquí estamos hablando aquí de pajarito y de flores y afuera hasta el incendio ¿cachai? o sea creo que eso más allá de la opinión que uno puede tener de la ISAP no es bueno para la discusión política y para la calidad del debate mira antes antes de tomar eso me quedé me quedé en lo como en lo inmediato de la crisis pero me faltó un último punto que yo creo que es tanto más relevante que los demás es si hacemos todo eso ¿para qué? en el fondo para que sigan actuando de la misma manera para que sigan cumpliendo el mismo rol que han cumplido hasta ahora sin cambiar en el fondo el modelo de la lógica y ahí yo creo que y retomo un poco lo de la comisión de reforma en el fondo si vamos a hacer este esfuerzo como país si vamos a vernos colorados si vamos a reajustar precios si vamos a meterle mano digamos a mecanismos de contención de costos y en el fondo alguien va a sufrir esa contención de costos a los médicos les va a llegar menos plata a los agentes de venta les va a llegar menos plata o van a desaparecer directamente en el fondo tampoco van a hacer reformas sin que alguien pague la parte de la cuenta si vamos a hacer todo eso a mi juicio lo único que le da legitimidad a todo ese esfuerzo es que cambiemos aspectos regulatorios clave digamos vinculados al modelo de atención vinculados a terminar con un modelo de selección de riesgo vinculado digamos a la forma en que se relacionan tanto con prestadores como con los usuarios terminar con la cautividad y con la flexistencia o sea hay un montón de cosas que deberían ir en el paquete también puedo entender que por un tema de tiempos el gobierno está en el fondo teniendo la estrategia de ir al urgente digamos en el fondo aplicando un poco la lógica del salame el problema de eso es que nunca llegamos a lo grueso a lo importante y terminamos solo pagando incendios y tiene ese riesgo respecto de la ISAPRE yo comparto contigo yo bueno hago mi declaración de conflicto entre ellos yo estoy un par de patas en la universidad pero también asesoro hoy día prestadores grandes prestadores chicos y también a un holding no puedo hablar por ellos de hecho no lo hago yo hablo por mí tanto privada como públicamente y me parece que las ISAPRE fueron sumamente reactivas a reformas de hecho la reforma del 2005 en parte yo creo que no salió mejor por oposición de las ISAPRE yo creo que ahí yo creo que si hoy día tú le preguntas a todos los actores de esa época si hubieran contribuido a hacer cambios un poquito más profundos te dirían así deberíamos haberlo hecho porque esa fue como la última gran oportunidad perdida de hacer cambios regulatorios importantes pero por lo menos en la reforma o sea en la comisión reforma en la que ellos estuvieron en el 2016 15 por ahí me parece que en el fondo si bien no llegaron a un acuerdo con Camilo Cid que era el coordinador en el fondo si dijeron que estamos disponibles y además creemos que hay que cambiarlo ¿por qué? porque bueno tenían encima a los tribunales entonces ellos ya sentían el frío de la muerte acá en el cuello digamos entonces estaban más disponibles que antes a una reforma porque decían esta cuestión estamos teniendo problemas en el fondo tenemos congelado la cuestión del reajuste por tabla de factores tenemos judicializado alza de precios esto estamos dispuestos a cambiar las reglas de manera importante y se habló de plan de salud se habló de otras redes se habló de eliminar las preexistencias al menos entre ISAPR y después bueno obviamente ustedes sabrán perfectamente que liberar completamente las barreras entre los dos sistemas es algo que no han visto de buena manera por moros y por cristianos esto no es solo que uno no quiere en el fondo se ve como un aspecto riesgoso para todos para los que quieren un modelo de sistema único y para los otros ahora Sebastián yo ya entiendo tú lo que tú lo que apuntas digamos no sabes decir aprobar probablemente este informe de la comisión técnica hacer como una transición hacia otro sistema pero la pregunta es también qué es lo que quieres que va a pasar porque yo y bueno lo hemos conversado otras veces con José Miguel yo siento quizás con poco optimismo que lo único que es viable de aprobar es algún tipo de ley de corta que permita salvar la crisis una crisis que efectivamente está ahí que es real pero que inevitablemente eso va a llevar a una mayor atomización y de hecho lo conecto con un fenómeno que está pasando ahora que no sé si vieron ahora que salió una y uno dice bueno cómo puede surgir un ISAPRE ahora una nueva ISAPRE alguien decía empezó a salir una empresa que dice mira yo quiero hacer un ISAPRE que sea integrada con clínica con Andes Salud una red de clínicas regionales y claro uno se da cuenta que efectivamente las ISAPRE se están quedando con pacientes riesgosos y esta crisis puede ser una oportunidad no para las ISAPRE que quieran hacerse cargo con pacientes riesgosos porque nadie porque no va a haber eso no hay que ser ingenuo en eso no va a haber ISAPRE que se abran para recibir a pacientes cautivos sino que va a haber ISAPRE que quieran pasar digamos quedarse con los pacientes sanos con la digamos hacer un descreme del descreme por así decirlo con el filete claro el filete del filete entonces uno dice bueno creo que al final eso nuevamente es un sistema que parte esas ISAPRE que partan en esas condiciones sin reformas estructurales van a tener nuevamente la semilla de su destrucción adentro es decir son ISAPRE que en 20 años más van a enfrentar los mismos problemas van a tener los mismos problemas de las tablas los mismos problemas de los costos no sé si me explico o sea oye Juan Carlos perdón solamente la descripción es que yo publiqué yo tuiteé o sea no yo pájaro eres tuiteé una cuestión hola hola claro como que llamaba la atención a la noticia como en medio de una crisis se crea ¿cómo? ¿aló? sí 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 te escucho ya ya no pensé oye y como se crea una ISAPRE nueva dentro de esta crisis o sea en el fondo ¿qué están viendo? que el resto no se está viendo o que no está en el debate entonces y en una entrevista a Gonzalo Greve que es el ex no sé si actúa todavía de las clínicas presidente de la asociación de clínicas pero ahora está está como de gerente general del holding ¿cachai? claro yo puse como que era gerente como que ahora era gerente general de la ISAPRE ¿cachai? y claro parece que le empezaron a dar la a la Cresti Media por redes sociales y me escribió me escribió así me dijo oye así ¿quiénes mala leche? ¿cómo ponía esta cuestión que es falsa? perdón le dije no 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 me dijo yo soy gerente del 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 Andesalud del de la el proyecto va a tener otro gerente entonces ahí tuve que hacer una dije oye no fue por mala leche ¿cachai? si fue pero el fondo era otro ¿cachai? que el fondo era como se crea una ISAPRE nueva esto lo discutimos con Juan Carlos ahí te escucha el podcast le dice pero así que le mando le mando un saludo no quería solamente contarle esto porque le mando un saludo a Gonzalo Grege no fue mala leche sino era la noticia en el fondo justamente lo que estamos viendo a nivel de debate público es cómo se crea una ISAPRE nueva dentro de esta crisis que pareciera terminal y una de las respuestas es justamente por el modelo justamente por mantener el modelo de negocio que es el descreme el descreme sí sí no porque en algún sentido tú tienes razón que si no si no si no parte bien enfocada la ISAPRE podría caer en las mismas malas prácticas tanto las corporativas como las otras las comerciales en el fondo pero en algún sentido si tú partes hoy en día con una nueva ISAPRE tienes hartos elementos que están despejados primero no tienes el pasivo que se genera a partir de los fallos de la corte segundo tienes un marco regulatorio mejor que el que había antes o sea ya está legitimada una única de los factores el rejuste de precio anual ya está regulado por lo tanto no está judicializado o sea tiene contorno o sea está regulado no hay una fijación de tarifas propiamente tal pero está sumamente regulado o sea tú puedes aumentar precios solo en la medida que hayan aumentado tus costos y serás capaz de validarlo ante el superintendente hay un techo máximo en el fondo hay una regulación que no existía antes como te decía hay tabla de factores y qué es lo que podrían aprender de elección justamente el tema de la relación con los prestadores y cuál es la oferta de valor que podrían generar planes por ejemplo que tengan incorporado un modelo que pase por un por un médico de cabecera por ejemplo el tema ¿sabes qué Sebastián? yo eso lo conversé con algunos actores de la industria también de hecho un ISAPRE no sé si ustedes se acuerdan había un ISAPRE que tenía un plan mi doctor y a mí me tocó era Cruz Blanca con salud con salud con salud y le fue mal y le fue mal ¿y sabes por qué le fue mal? hay dos cosas la primera es que era un ISAPRE que estaba orientada a segmentos que estaban usualmente fonase que se querían cambiar el ISAPRE entonces esas personas muchas veces claro fonase esperaban más tiempo por el especialista y se cambiaban al ISAPRE porque querían ver enseguida al especialista eran personas que probablemente efectivamente tenían una demanda insatisfecha de especialistas quizás a diferencia de algunos afiliados de larga data a la ISAPRE que sobreusan el tema del especialista médico entonces no les fue bien entonces ¿por qué? porque los afiliados iban a otra ISAPRE donde efectivamente podían ir directo con el subespecialista entonces yo por eso creo que tampoco está todo resuelto porque creo que mientras la legislación no contenga o no haga algunas cosas mandatorias y diga mira ¿sabes qué? si vamos a seguir con la ISAPRE tal como están de alguna forma como en paralelo con FONASA cosa que no es lo que yo promuevo yo lo he dicho muchas veces que yo prefiero un seguro nacional estilo Australia que integre prestadores públicos y privados y con seguros privados de segundo piso pero si seguimos con la ISAPRE así yo creo que tendría que haber un sistema incorporado por ley que incluya el gatekeeper y los pagos por resolución de problemas porque si no lo hace la ley que lo haga solo un ISAPRE por su cuenta creo que la experiencia ha mostrado que no es tan viable porque los afiliados van a atender a la que no no sé cómo lo estuvo el mercado se comporta cruelmente en ese sentido sí exactamente no va a premiar al que se venga sí porque no es la única no es la única había en su momento también planes que eran mucho más equilibrados entre hombres y mujeres de precio y tampoco funcionaron fueron muy deficitarios se metían más las mujeres y no los hombres y obviamente el plan estaba diseñado para que hubiera compensación de riesgo y no funcionaron sí y las iniciativas particulares y por ejemplo Banmedica tenía una iniciativa de abrir cada cierto tiempo abre las puertas para personas con preexistencia de tres años para atrás como que no las miren y si bien les ha funcionado tampoco los siguió el resto de la industria nadie más los siguió en el fondo tú tenías un punto aquí finalmente la autorregulación no funciona un poco porque no hay autocontención y segundo porque porque en el fondo en un esquema desregulado los incentivos de corto plazo son muy fuertes sí o sea en el fondo convence a las personas de que lo que más importa su seguro es que le cubra la hospitalización y no la ambulatorio anda a convencerlas de eso oye un amigo el otro día con un amigo nos juntábamos pero oye convenció me decía tú estáis locos me decía estaba feliz porque le cobra no sé 15 lucas al mes y se ocupó harto la cuestión y se iba a borrar no sé 14 lucas al año ¿cachai? pero en hospitalización le cubría como un 60% entonces lo que lo que dice Sebastián pero así le dan esclavo porque ahí va la otra pata que justamente se nombró y no hemos profundizado y no vamos alcanzando a profundizar que tiene que ver con los cambios de conducta y con los cambios de conducta personales y poblacionales y ahí muchas veces los saludistas nos quedamos digamos pensando leyendo lindos papers digamos y la realidad nos pega bofetadas las personas en el fondo tienen que atender comportamientos que en el fondo se les llama oportunistas como despreciativamente pero en el fondo son comportamientos súper racionales si las personas actúan racionalmente lo que pasa es que actúan racionalmente de acuerdo a su espacio a su espacio de decisiones a sus intereses a sus necesidades a proteger a su familia o sea piensa en lo que va a tener que hacer el superintendente cuando una vez se aprende en crisis la gente sana se va a empezar a arrancar y lo que va a tener que hacer es poner un corralito y eso hay mucha gente que lo va a resentir y va a ser la única manera de poder encontrar una solución que no sea una crisis terminal ahora para volver un poco a la pregunta previa que era sobre qué es lo que yo creo que va a pasar yo tiendo a ser bastante pesimista veo que está difícil un espacio de acuerdo razonable en el Congreso y tiendo a pensar que la razonabilidad es probable que llegue después de de la irracionalidad o sea que que la racionalidad prime pero solo una vez que la crisis esté más o menos instalada sobre la mesa con con prestadores cortando convenios con gente en la calle con 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 intervenir tiendo a pensar que 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 solo va a ser un escenario de crisis el que va a lograr que los que tienen que tomar las decisiones estén disponibles para para ceder de alguna manera tanto sus expectativas de corto plazo como las de largo plazo porque insisto creo que aceptó el esfuerzo de salvar la crisis sin un horizonte claro sobre una reforma razonable es pan para hoy y crisis para mañana oye ¿qué piensas en ese sentido la oposición te parece a ti porque yo a veces pienso que algunos de la oposición opinan como si nunca fueran a gobernar de nuevo o sea uno dice acá acá yo creo que como que creen que no nosotros llegamos y lo resolvemos facilito y uno dice flaco o sea esta crisis es tremenda o sea te conviene que algo se apruebe digamos que algo se estabilice porque no es como que tú vas a llegar creo que algunos tengo esa idea como que en la oposición algunos están con la misma ingenuidad que venía Boric antes es ingenuidad de no yo llego acá y ahora sí yo lo resuelvo todo y te das cuenta que en verdad la crisis es de una magnitud gigante pero no sé si yo los veo como en una perspectiva demasiado ingenua si bien yo estoy me califico como parte de la oposición no puedo hablar en nombre de la oposición porque además hay varias oposiciones yo no percibo eso yo percibo preocupación pero pero en realidad uno de los problemas que tiene este tema es que en realidad tiene elementos técnicos súper súper gruesos súper difíciles de de simplificar entonces lo que veo es que no muchos manejan manejan bien por dónde podemos salir de esta crisis faltan interlocutores esa es mi expresión y yo creo que en parte me parece que el gobierno también ha tenido un problema interno y yo lamento yo a la ministra tengo mucho cariño la conocí hace muchos años creo que en parte les ha faltado interlocutores que en fondo ese diálogo tanto el oficial como el extraoficial creo que ha estado muy 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 enredado si nosotros nosotros siempre hemos dicho que quizá la ministra es muy buena técnicamente pero le ha faltado alguien alguien más político ahí detrás que en un se necesita demasiada política para esto mucha negociación congreso muy fragmentado pero bueno oye Sebastián ya nos extendimos se me pasó rápido lo cual es bueno creo que ha sido una conversación muy agradable de verdad para mí también quizá me fui un poco desordenado más allá de lo que hubiera querido pero bueno oye de verdad no sé si te gustaría Sebastián José Miguel cerrar con algunas palabras algo que si no haya quedado en el tintero José Miguel o sea yo solo primero primero de todo agradecer la oportunidad de conversar creo que falta harta conversación que sea un poco más más dialogada porque en el fondo en televisión o en los medios de comunicación es la cuña específica yo no ocupo redes sociales así que me salvo un poco de ese debate que tiendo a desconfiar mucho de la profundidad y yo creo que además de alguna manera hay que sincerar que la solución va a tener costo va a tener costo pero que lo importante es que si estamos como sociedad dispuestos a pagarlo tiene que ser con un horizonte que nos permita que al cabo o sea que a la suma digamos finalmente esto fue mejor para todos yo creo que además no hay que olvidar que en ISAPRE si bien los segmentos altos son los que están concentrados ahí hay personas de los 10 de siglo en ISAPRE en distintas situaciones y yo creo y hay personas con preexistencia con tratamientos catastróficos que incluso los más ricos no pueden pagar o sea en el fondo una crisis no es baladí una crisis los más débiles son los que pagan las peores consecuencias los que están hospitalizados los que están en no sé en hospitalización domiciliaria que serán un puñado de personas pero pues son personas que no sé la mitad de las camas críticas pediátricas hoy día son de hospitalización domiciliaria y en el fondo los operadores son operadores pequeños en el fondo tú les cortas el flujo en tres meses más no van a saber qué hacer con los pacientes se puede desatar una crisis más o menos importante yo creo que en eso al menos el superintendente le agradezco que haya dicho algo como que una ISAPRE entró en crisis en enero porque nadie había querido atreverse a decir lo en esos términos pero es así de crítica esta cuestión y que haya cambiado el discurso sí es así de crítico o sea en el fondo lo que esta cuestión pues yo yo me tocó enfrentar la crisis financiera de una ISAPRE que por malos manejos y corrupción y lo que queráis pero en el fondo 450 mil personas en riesgo de quedarse sin cobertura de salud es es un problema sanitario y créeme puede llegar a ser un problema político mayor para el gobierno yo creo que en el fondo si hay alguien tan cándido en el gobierno todavía que cree que esto no los va a arrastrar creo que está profundamente equivocado sí qué buena fue el recuerdo de más vida más vida y nacimiento de nueva vida un ISAPRE de médicos un ISAPRE de médicos el doctor el presidente del grupo tenía la mano más larga que bueno sí mira yo creo que han habido cosas positivas yo solamente quiero también quedarme con eso para darle un continuidad a lo que está haciendo o sea ha habido un cambio yo creo de discurso de ciertos actores como por ejemplo el doctor Torres actual superintendente ¿no es cierto? que pasamos a hablar de julio agosto ¿no es cierto? que los números no eran los que decían la ISAPRE que esta crisis que en el fondo los números que ellos tenían a decir estamos a días semanas ¿no es cierto? de la crisis total creo que ese cambio por lo menos en el sentido de urgencia el problema creo que es positivo lo segundo creo que y esto lo hemos dicho con Juan Carlos de estas dos comisiones la comisión ¿no es cierto? de de reforma la que partiste y la primera comisión de de aplicabilidad del fallo se ha llegado a acuerdo digamos y han sido comisiones transversales digamos con 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 mirada distinta la 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 aplicabilidad del fallo había gente en el fondo de la fundación Jaime Guzmán de libertad de desarrollo digamos con con personeros del gobierno y y se pudo llegar a acuerdo entonces creo que eh a pesar digamos de 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 lo negro que se ve el panorama eh eh esa es una esperancita de luz Juan Carlos sí sí bueno lleguemos ojalá con esa esperanza y bueno Sebastián yo creo que probablemente va a tener que volver a este podcast porque se quedaron hartos hartos temas ahí en el en el tintero y yo creo que efectivamente le gusta la oportunidad que hay en este podcast que es de poder profundizar y no no quedarnos solo en la en la cuña digamos en en la cuña de tuitera que a veces es un debate muy muy banal no muy muy de de nicho de galería no cada uno hablando de su galería y nadie enfrentando los problemas de de fondo bueno gracias por por estar acá y nos veremos prontamente un abrazo a todos vale encantado muchas gracias por la invitación nuevamente que les vaya muy bien gracias por venir chau vale encantado chau 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 chau